No ganas al intentar el olvidarme Durante mucho tiempo en tu vida Yo voy a vivir Detalles tan pequeños de los dos Son cosas muy grandes para olvidar Y a toda hora van a estar presentes Ya lo verás Si otro hombre apareciera Por tu ruta Y esto te trajes, este recuerdo es mío La culpa es tuya El ruido enloquecedor de su auto Será la causa obligada o algo así Inmediatamente tú vas a colarte de mí Yo sé que otro debe de estar hablando A tu oído Palabras de amor Como yo te hablé Más yo dudo Yo dudo que él tenga tanto amor Y hasta la forma de mi decir Y en esa hora tú vas A colarte de mí En la noche En vuelta en el silencio De tu cuarto Antes de dormir tú buscas Mi retrato Pero aún cuando no quisieras verme sonreír Ves mi sonrisa lo mismo así Ya todo va a hacer que tú Te acuerdes de mí Te acuerdes de mí Si alguien tocas y tu cuerpo como yo No digas nada No vayas a decir mi nombre sin querer A la persona errada Pensando en el amor de ese momento Desesperado Desesperado no sé Intentar llegar al fin Y hasta en ese momento tú dirás Acordarte de mí Yo sé que mientras existamos Recordaremos Y que el tiempo transforma todo amor En casi nada Más casi yo me olvido de un gran detalle Un gran amor no va a morir así Por eso de vez en cuando tú vas Vas a acordarte de mí No ganas nada al intentar El olvidarme Durante mucho, mucho tiempo en tu vida Yo voy a vivir No, no ganas nada con intentar El olvidarme Hoy se me iba Hoy se me iba Hoy se me iba Yo la vi llorando Cuando hablan de ti Si lo hubieras hecho antes de partir Si lo hubieras hecho antes de sufrir Hoy tendrías tanto, 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 tanto amor El amor Y solo me quedo Y solo me quedo El olvidarme de mí Música ¡Visto! Una canción Original Así me llaman nada, apenitas cosas que me hablan de mí Y yo me pregunto cuando alguien me dice que lloras conmigo Si lo hubieras hecho antes de partir Si lo hubieras hecho antes de sufrir Hoy tendrías tanto, tanto, tanto amor Y solo te quedo en la vida de mí Y no hablo 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 de mí